Música Estamos en el interior de una de las unidades híbridas de COET Estamos analizando un poco el tablero realmente confortable, todos los dispositivos a mano La caja de cambio es similar a lo que sería un vehículo automático En este caso tiene simplemente dos marchas para adelante y para atrás Y bueno, es una caja de engranajes planetarios Pero vamos a seguir conociendo el coche, como le decíamos, el puesto de conducción muy cómodo Con suficiente espacio El conductor cobrador va a estar más que agradecidos Después vemos, obviamente estamos en un coche de piso bajo Lo agradecido de los pasajeros sin duda va a ser el aire acondicionado Las salidas de aire acondicionado, acá tenemos dos Realmente un coche con suficiente pasillo, salvando los pasarruedas Que como todo coche de piso bajo, tiene esas dificultades, por decir de alguna manera Obviamente que esto que están las cajas, no tiene que estar igual que los neumáticos Lo que también es interesante, obviamente es el dispositivo Que si bien es más simple, va a durar mucho más que lo que tiene que ver con ese elevador Aquí lo vemos de simplemente manual, bien simple Pero realmente mucho menos complicado que todos esos sistemas que han venido Después, bueno, accediendo aquí a la parte superior La única diferencia con un vehículo convencional tiene que ver con este espacio Que aquí es donde van todos los dispositivos, las baterías Para acceder a toda la parte eléctrica del ómnibus Que le quita un poco de espacio Pero realmente es un ómnibus confortable, sin duda alguna Con comodidad tanto para los pasajeros sentados como quienes van de pie Una de las unidades nuevas híbridas Más detalles no se olviden, en Transporte Carretero TV Más detalles no se olviden